El convenio, bueno, actualmente oscilará aproximadamente, ¿qué será? Entre, me parece, tres millones y medio aproximadamente, pero insisto, estamos ya en pláticas, a las áreas se les ha pedido precisamente los requerimientos que vamos a tener para la feria de este año. Recordemos que venimos de dos años sin feria, entonces habrá que hacer los ajustes necesarios, pero la disposición tanto de patronato como, en este caso, el ayuntamiento, la hay para poder llevar a cabo, como dice el presidente, pues la verbena que todos esperamos. Desde luego que nosotros estaremos ahí participando con la Guardia Sanitaria, con personal de reglamentos, con personal de protección civil, con personal de seguridad pública, con personal de limpieza y, bueno, y con personal de recolección, con todas las áreas en las que interviene el municipio y, desde luego, que normalmente cuando es un periodo de feria hay contrataciones también eventuales precisamente para no disminuir la atención en otras zonas del municipio y de la ciudad. En el tema de los servicios... Estamos platicando con el patronato, precisamente, la instrucción del presidente es que vayamos entendiendo que hemos salido, estamos saliendo del tema de pandemia tanto a administración estatal como a administración municipal, entonces tenemos que irnos con mucho cuidado y con mucho, ahora sí, pues, con mucha negociación, pues, para sacar el tema adelante. Las condiciones están dadas, las condiciones están dadas, pues, digo, afortunadamente somos una de las entidades federativas que cuenta con el mayor porcentaje también de personas ya que cuentan con su cuadro completo de vacunación, entonces, bueno, pues, nosotros estamos con toda la intención de que esta verbena se lleve a cabo. Ustedes saben que genera una derrama de más de 8 mil millones de pesos según algunas estimaciones.